La Liga de Balompié Mexicano le dio la bienvenida a uno de los equipos más emblemáticos de los 90, Neza UFC. El 15 de mayo de 2020, el equipo Neza Fútbol Club es, oficialmente, uno de los conjuntos que competirán en la Liga de Balompié Mexicano, indicó el club. Neza FC adelantó que tendrán picardía en la cancha y avisan que serán protagonistas de la nueva liga. La plaza de Neza es icónica en el fútbol mexicano y estamos listos para crear nuevas leyendas, mencionó. Tras más de 20 años del descenso de Toros Neza, el municipio volverá a ver rodar el balón de forma profesional, al integrarse a la Liga Naciente de Fútbol. Neza entra en la competencia con sus similares Atlético Ensenada, Chapulineros de Oaxaca, Acapulco FC, Atlético Veracruz y más, equipos que esperan a los 22 integrantes para arrancar en septiembre.